Julio Romero de Torre Pintó la mujer en morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra canta ahora En su borbona y suspiro Y en su caja una dolor Morena La de los rojos claveles La de la reatoría La reina de las mujeres Morena La del gordado manto La de la alegre guitarra La de la bepa Como escapada del cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Trenza con su taconeo La seguida de España En su danza En su danza Esmoruna En la venta de Eritania Morena Morena La de los rojos claveles La de la rea floría La reina de las mujeres Morena 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 La del bordado manto La de la alegre guitarra La de la reina de las mujeres La de la reina de las mujeres La de la abuelo La de la reina de las mujeres Gracias.